Como si se tratase de un bucle permanente, ya saben que hay en torno al cortometraje un debate que no para de dar vueltas en torno a si es un género en sí mismo, a si es un paso obligado hacia algo superior, tratándose lo de superior de películas de largometraje. Pero hay quien piensa, como nuestro invitado de esta noche, Chiqui Caravante, que el corto tiene vida propia y que nunca es una estación de pasos. ¿Es así, Chiqui? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que es la literatura, que Cortázar escribe novelas y escribe cuentos, digo que sigue siendo literatura, pero la distancia es menor, lo que no quiere decir la dificultad o la intensidad sea menor. Lo único que lo diferencia en realidad es una cantidad de dinero, ¿no?, en realidad. También puede ser muy caro, pero sí cantidad de dinero, porque un largo supuestamente es más caro, porque puedes hacer un largo también barato, pero sobre todo es el tiempo, a partir de media hora sería medio metraje. Y el tiempo también de rodaje, de preparación, de desarrollo. Sí, sí, todo se aminora o todos... También la preparación puede ser larga, pero bueno, sobre todo que es menos tiempo en pantalla. Tú empezaste haciendo cortos. Claro. Y lo curioso del caso es que lo sigues haciendo después de una etapa también dedicada al largometraje. Sí, por supuesto, también porque es muy difícil levantar un largometraje. Y en concreto, con normal, es que me pareció esto parte de una improvisación, de una propuesta, que yo hice al grupo al que pertenezco, que es el Club Caníbal, hice una propuesta para una improvisación, surgió algo parecido a esto, lo reescribimos, hicimos un microteatro y yo vi que había la posibilidad de rodar un corto con este material. Normal, como tú dices, es la película que traemos esta noche aquí. Y cuenta la historia de un hombre que sale a la calle sin camisa y dispuesto a abrazar a todo el mundo y a besarlo, si es necesario. Sí, está inspirado en un caso real. Tengo un amigo que se fue a la calle sin camisa en invierno en Londres y nos lo encontramos sin camisa. Y bueno, se le ha ido la cabeza. Entonces, aprovechando esa anécdota, es cuestionarnos qué es normal y qué no es normal. Si no puedes ir por la calle besando a la gente o abrazándola. Y ahí también se ponen en cuestión otras muchas cosas de las relaciones de los amigos. O sea que no es un entretenimiento este cortometraje, lo pone en una cuestión de fondo. Sí, a través de la risa, como siempre, hay carga de fondo. Bueno, para hacerlo, has contado con Madrid, que está rodado ahí, y con tres amigos con los que colaboras mucho, ¿no? En esta etapa de cortometrajista. Mi ideal sería, está rodado en Lavapiés, mi ideal sería rodarlo todo en Lavapiés, que es donde vivo. Me encantaría bajar a la calle y rodarlo todo allí. Y después, ellos son Fon, Juan y Vito, que son el club, junto a mí, son el club caníbal. Está también en la fotografía, también nos hacía el diseño de luces, que es Nerea Castresana, está la fotografía del corto. Salvador Caravante, al que merece mucho el corto, porque toda la atmósfera, el vestuario y el decorado lo ha hecho él. Y Pablo Peña hace la música, que también hace la música del club caníbal. La música es muy interesante, por cierto, ya lo tendrán ocasión de comprobar. Pablo Peña de Ponibravo, es que ese es el conjunto creativo, y aparte, en ese momento, el grupo, estábamos empezando, había mucho input, y surgió esto también. Hemos dicho Vito San, Fon García y Juan Vinuesa. Juan Vinuesa, sí. Bueno, aparte de la escena de calle, luego todo transcurre en un interior. Exacto, todo después a balón parado, como decimos en cine, a balón parado, que es la putada. Lo que pasa, por eso también he resaltado lo de Salva, que es mi hermano Salvador Caravante, por la ambientación. Hemos tratado de meterle movimientos de cámara que apoyen las emociones. La dificultad, la mayor dificultad del corto es que un diálogo en una mesa. Los amigos tratan de disuadirlo, de su afición a abrazar a la gente por la calle. Como todos los amigos tratan de disuadirte de algo que para ellos no es convencional y piensan que te puede hacer daño o que le puede hacer daño a ellos también. La película gustó mucho cuando se puso. A ti te ha traído muchas alegrías. A mí me ha traído alegrías, sí. Me ha traído alegrías y sobre todo el proceso de colaboración con ellos, que es un trabajo que seguimos continuando en el teatro y después de este corto hicimos otro. Y sí, me trae alegría, aparte de que al público le interese más o menos, que me encanta que le interese, es el desarrollo de un trabajo artístico. Y es verdad, Chiqui, que está basada esta historia en una obra de teatro anterior que tú habías representado, de microteatro. Sí, nosotros estábamos montando el primer espectáculo, nos estábamos reuniendo para ver qué hacíamos. Y yo propuse una improvisación y surgió esto que reescribimos e hicimos un microteatro para calentar el grupo, para empezar el grupo, hicimos como hacemos en cine, que empezamos con los cortes y después vamos al largo. Hicimos microteatros, hicimos dos. Y este fue uno de los microteatros. Y a mí me pareció que se podía rodar. ¿Dónde se vio por primera vez? En Málaga, creo, ¿no? En el Festival de Málaga, luego pasó por Casares, me parece. En Málaga le dieron el premio a Vito Sanz, lo que a los demás nos pareció muy injusto, porque las labores de todos. Y después sí, ha tenido Casares, ha tenido algún otro festival en Italia importante. En Radio City consiguió un premio. En Radio City ganamos Radio City y ha habido festivales, así como que por lo menos tener la selección en esos festivales era importante. La hiciste y en plan grupo de amigos y esto dio pie luego a otro corto, ¿no? Otra aventura. Exacto, dio pie a otro corto que en realidad tuvimos un problema, hubo que hacer retakes de este cortometraje. Y aprovechamos que tenemos alquilada la cámara para rodar una cosita en un bar que se llama Una Casa en el Campo, que a mí también lo rodamos lavapiés. Con esto de intentar rodar. Tu sitio natural de acogida. Sí, bajar con lavabucha a rodar. Y a mí me gusta mucho, de hecho ahora está de gira, el Instituto Cervantes hace giras de cortometraje y tal por ahí, está por Irlanda girando. Bien, se llama Una Casa en el Campo, pero de ese corto ya hablaremos luego. Después de ver este que ahora les proponemos, se llama Normal, pero les aseguro que es un corto extraordinario. Gracias. ¡Vitoria! 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 ¿Se puede? ¿Tú qué opinas? ¿De qué? De si se puede. Oye, Ángel, voy a entrar. ¿Tú mismo? He venido con Andrés. Ah, qué bien. ¿Y tú qué opinas, Andrés? ¿De qué? De si se puede. ¿Si se puede el qué? No sé. Pregúntale a Ernesto. Ernesto, ¿qué es lo que se tiene que poder? Nada. Es una forma de hablar. ¿Una forma de hablar de qué? De nada, Ángel, de nada. Es lo que se dice cuando se va a entrar en casa de alguien. Ah, ¿se puede? Se puede. Que si se puede... Que si se puede entrar en... Es que había un momento de confusión y digo... Bueno, pues ya habéis podido. Sentaos. Más cerca. Sin miedo. Que os quiero sentir. Bueno. ¿Y a qué habéis venido? No. Nada. Que he ido donde él a comprar salchichas. Y como te gustan tanto, pues... Pues nos hemos acordado de ti. No... No te hemos traído, pero... Pero hemos dicho... Vamos a ver cómo está Ángel. ¿Y es la visita del amigo o del profesional? ¿Del amigo Ángel? ¿Del profesional? ¿Por qué? No, no, no. ¿De los amigos? No, no. Contigo lo tengo claro, Andrés. Si vinieras como profesional ahora mismo tendría miedo a ser descuartizado. Hombre... Yo... Yo... Yo nunca haría eso. ¿Lo haces todos los días? Bueno... Soy carnicero. No... No descuartizo gente. ¿Descuartizas animales? Es algo parecido. No. Cadáveres. Cadáveres de... De animales. Y ni siquiera los mato yo. Aparte... ¿Qué tiene que ver un pollo con nosotros? La vida. Lo que lleva dentro. Ya. Es que yo no los mato. Ya. Pero si no hubiera gente como tú, no los matarían. Perdona, pero... ¿De qué estamos hablando? De que nadie quiere comerse un pollo entero. Coño, claro. Por las plumas y el pico, ¿no? El pico, eso, aunque lo cueza, se queda duro, ¿no? Vamos. Que yo nunca lo he hecho, pero... Porque el pico, ¿qué es? ¿Hueso o... O pico 100%? Caltílava. ¡Caltílago! ¡Caltílago eso! ¡Qué es un chiste, ¿no? No, 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 no. Me gusta tener la copa aquí y mojarme los labios de vez en cuando. El dulzor. El dulzor es lo que me gusta a mí. ¿Y a qué ha venido, Vittoria? ¿De qué habéis hablado? Ah, tonterías. Bueno, pero te conoce desde niño, o sea, si ha venido a verte es porque te quiere, ¿no? ¿Que me quiere? ¿Tú sabes lo que me ha dicho? No tengo ni idea. Que estoy loco. Oye, Ángel, ¿y tú por qué crees que Victoria te ha podido decir esto? Ernesto, si me vas a hacer terapia, déjame decirte un par de cosas, ¿puedo? Claro. Tres. ¿Tres? ¿Qué? Tres cosas. He dicho un par y son tres. Ah, vale, vale. Es que ya no me gusta mentir. Me parece muy bien, Ángel. Me da igual lo que te parezca. ¿Ves cómo no me gusta mentir? No, no te sale, ¿no? No me sale. No. Uno. Si me vas a hacer terapia, primero cómeme la polla. Para relajarme, no porque me gustes. Dos. No te respeto profesionalmente. No te creo. No creo en alguien que va haciendo terapia de mesa de camilla a los amigos. Y tres. Por las dos razones anteriores, no quiero que me hagas terapia. La idea de un mal psicólogo, tratando de descubrir los mecanismos de mi alma mientras me come la polla, como que me repugna. Y más siendo tú, Ernesto, que es que nos conocemos desde críos, hombre, que tenías un cebollón. ¿Ves? No, 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 no puedo mentir. Aunque el amor es así, ¿no? Surge donde menos te lo esperas. Y de repente... Y de repente... Ahí... Pum... En la patata. Pum... 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 Ángel... Déjate de tontería. Te estás comportando de forma muy extraña. ¿Por? Hombre, Ángel, ¿desde cuándo hace que no te pones una camisa? Ni idea. No pierdo el tiempo pensando en esas cosas. ¿Por eso estáis preocupados? ¿Porque no llevo camisa? Y porque vas por la calle besando a la gente sin tornizón. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Beso a la gente que me apetece, que es muy diferente. Ya, pero es que no puedes ir por la calle besando a la gente sin camisa. No, ni con camisa. ¿Y por qué no puedo besar a la gente por la calle con camisa? No, ni con camisa ni sin camisa. Porque está mal, Ángel. ¿Y por qué está mal? No, porque a la gente no le gusta que le besen por la calle sin camisa. No, ni con camisa. Ah, eso no es verdad. ¿A vosotros no os gusta que os bese? ¿Eh? ¿No te gusta a ti que te den un besito? ¿Un besito? ¿Os ha gustado? ¿Ves, Ángel? Esto es diferente. Porque nosotros somos amigos. ¿Pero os ha gustado? Sí. No. Es que no hay nada más bonito que un beso. Si quieres que te lo den, Ángel. Porque a lo mejor hay gente que no quiere que tú le des un beso. A todo el mundo le gusta que lo besen. Y cada uno tiene su tipo de beso. Echa una lista. Me encanta el honor a papel. A ver, Ángel. Esto es muy bonito, de verdad. Es muy creativo. Incluso poético, si tú quieres. Pero esto no lo está haciendo mi amigo, Ángel. Esto lo está haciendo otra persona, Ángel. Yo no sé si tú eres consciente, pero estás eufórico. Ernesto, si me vas a hacer terapia primero, cómeme la polla. A ver, Ángel. Ángel. Estamos aquí para ayudarte. ¿Para ayudarme? ¿De verdad? ¿Vais a venir conmigo dando besos por la calle? Será maravilloso. La patrulla de amor del barrio. Pero os tendréis que quitar la camisa. Ya veréis cuando esté el vientecito de la mañana en el pecho. Os cambiará la vida. Mira. A mí me ha salido bello. Mira qué bellito. No vamos a hacer eso, Ángel. Cómeme la polla, Ernesto. Esto no es terapia. ¡Qué me la comas de todas formas! Ángel, Ángel. De verdad. Este no es el camino. No es el camino. Lo sé. Perdóname, Ernesto, ¿vale? Perdóname. Pero es que me encanta decirte cómeme la polla. Te lo podría decir cien veces con la misma alegría. Ernesto, cómeme la polla. Cómeme la polla, Ernesto. Ernesto, cómeme la polla. Pero perdóname, tengo que parar porque sé que te estás ofendiendo. No. No pasa nada. No, no, sí que pasa. Sí que pasa. Porque le vas a decir a los de ahí fuera que se me ha ido la olla. Y me encerrarán. Y me convertiré en un zombi químico. Y el año que viene, por estas fechas, estaré tranquilito en el bar de la esquina babeando a vuestro lado. Y sin poder decirte, Ernesto, cómeme la polla. Con lo que a mí me divierte. Ángel. No, no te estás comportando de forma normal. No. No, no. De forma normal os estáis comportando vosotros. Bueno, ¿qué? ¿Queréis una copita de anís? No. Es muy pronto para mí. No. Pues yo me voy, que quiero seguir besando a la gente por la calle mientras pueda. o me lo vais a impedir. Chau, chicos. Chau, pero no se dice, no se dice chau. Pues no lo ves, coño, que este está fatal. Bueno, si lo piensas bien, o sea, tampoco está haciendo nada malo, ¿no? ¿De qué estás hablando? O sea, que tiene de malo dar besos, ¿no? Coño, Andrés, vamos. Yo creo que la situación, vamos. A ver, por ejemplo, tú y yo, tú y yo, nunca nos hemos besado. A ver, ¿por qué tendríamos que habernos besado tú y yo? ¿Y por qué no? Sinceramente, desde el corazón. Tú... tú me quieres. Claro que te quiero. Como amigo. Como amigo. ¿Y qué pasa? Que los amigos no pueden besarse. Sí, Andrés, en la mejilla. Y cuando llevas mucho tiempo sin verse, o en una boda, en un entierro, cuando el goldini está. Pero es que tú no estás hablando de ese tipo de besos, Andrés. Perdona que te diga. Ernesto, un beso es un beso, no me jodas. No, un beso es un beso, no, Andrés. Hay muchos tipos de besos y tú estás hablando de otro tipo de besos, coño. ¿Qué estás diciendo? Un beso es un beso de toda la vida. O sea, dime tú qué diferencia hay entre un beso y otro. O sea, si es la energía y todo... Tú estás hablando de esto, Andrés. Y este beso no es para los amigos. Si no, aquí dejamos de saber quién es quién y se iría todo a la mierda. ¿Te vas a quedar ahí sentado? ¿O me vienes a ayudar a parar a este? ¿O me vienes a ayudar a parar a este? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! Bueno, lo primero que me tienes que explicar, Chiqui, es ese último plano, cómo se va cerrando sobre el cuadro. Pues fue una propuesta de Salva que me encantó. A mí me gusta mucho lo de los cuadros, la pintura y tal, y creo que tiene cierto significado con el corto. En concreto no sé cuál es, pero creo que hay cosas que también hay que guardar el misterio, cosas con misterio que tampoco son demasiado comprensibles. Hay tres animales, pero uno de ellos tiene una careta humana. Hay dos perros con careta humana y un humano con careta de perro. Sí, yo creo que está relacionado exactamente, no sé por qué. Con todo lo que acabo de ver. Bueno, hay una cosa que antes nos hemos dicho en la presentación de la película y es que también está Victoria Mora al principio. Ah, sí, eso fue una colaboración, un cameo que ella hizo, amable y felizmente, porque trabajamos juntos en Carlos contra el mundo. Bueno, hablando de trabajar juntos, mira a quién te he traído. Alguien que conoces desde hace mucho tiempo. ¡Hala! No se han estado aquí. Virginia Muñoz. He salido de la tarta. Virginia Muñoz, que compartisteis teatro hace muchos años. Bueno, sí, ella tiene una compañía que es estupenda, que es Caramala, y me invitaron a que las dirigiera y les dirigí un espectáculo que se llama La Plaga, que está estupendo, que se va a ver en el Echegaray en qué fecha. Venga, sí, el 12 y 13 de julio, Manolo. Bien, pues eso está bien apuntarlo para que la gente sepa que tiene que hacer de provecho durante el verano. Ese. Y luego, hablando de provecho, el que nosotros tenemos ahora mismo teniéndote aquí, Fon García. Gustavo. Ildefonso García. Ildefonso García, como mi padre. Muy bien. Bienvenido. Tú eres de Huelva. Yo soy de Huelva. Eres de Huelva, además te gusta el recre. Muy del recre. Te gustan los fandangos. Y procuras además exportar allí donde vas estas aficiones. Sí, lo intento. Y voy y le intento enseñar a la gente, mira este que ha salido ahora, pues pongo a Jeromo, Argentina, Arcángel. De hecho, tiene un proyecto de espectáculo. Tiene un proyecto de espectáculo sobre Paco Toronjo, que no sé si algún día lo haré, ahí lo estoy moviendo. Sí, lo haré. Lo harás. Sí, lo haré, lo haré. Y ahí estoy con eso, así que me apetece mucho. Paco Toronjo, a quien nunca nos cansamos de recordar. Totalmente. Que dejó una huella muy profunda allí en Huelva. Bueno, y a todos los que les guste el fandango, tiene que ver a uno de sus padres, ¿no? A Paco. Total. Bueno, hablando de ti, tú eres fond con té, pero esto es un añadido, ¿no? Para darle un lustre a tu nombre artístico. Para poder trabajar en Francia. Para poder ser estúpido. Bueno, ¿y cómo fue trabajar con Chiqui en esta película? Pues muy bien, porque llevábamos ya ahí dos años trabajando juntos y fue muy fácil. Yo duermo mucho en los rodajes. Yo en los rodajes duermo mucho, me canso mucho y siempre voy buscando una silla para dormir. Entonces soy una persona que está a dormir y me dice, vamos a rodar. También nosotros que hemos tenido la suerte de encontrarnos, tenemos mucha relación porque el grupo que se ha formado, que son Juan, Vito, Fon y yo, tenemos mucha complicidad. Virginia flipa porque somos muy cañeros entre nosotros, pero tenemos el mismo sentido del humor, el humor negro. Nos damos caña, nos estamos metiendo todo el rato los unos con los otros y nos divertimos mucho haciendo eso. Entonces tenemos una relación muy estrecha con nuestras fricciones y nuestros momentos de acercamiento con todo. En la introducción hemos dicho que tú, a continuación de este corto, hiciste otro y además repitiendo equipo, ¿no? Por supuesto. Que se llama Una casa en el campo, ¿no? Sí, es biográfico. Es un... pero diferente porque este es en blanco y negro, ¿no? Es en blanco y negro y está... nosotros éramos vecinos y vivíamos en la misma escalera y es un edificio muy antiguo de Madrid en que tienes que convivir con el sonido, no con el ruido, ya con el sonido de si tu vecino... Lo que haga tu vecino lo vas a escuchar, ¿no? Sabes, sus rutinas y tal. Entonces hay gente que conoce solo por el sonido. Entonces son dos tipos que se encuentran en el bar y hay uno de ellos que le dice al otro que lo conoce, que son vecinos de pared, que nunca se han visto. Entonces se conocen más íntimamente de lo que él cree. Esa es la idea. Es muy chulo, es muy bonito. Sí, además la película también fue bien acogida como fue una de tus primeras cosas, los días felices. Ah, sí, sí, sí. Súpercolorista, tan distinta, ¿no? Ahí se ve claramente cómo ha ido cambiando tu vida o no. Bueno, sí, pero es una crítica. Es que yo venía de Suiza y a mí Suiza me parece que es un país que funciona muy bien, pero me parece muy falso. Creo que hay sótanos llenos de niños maltratados. Eso es lo que yo me imagino, que no es que exista. Pero es verdad que también hay un documental sobre sótanos en Centro Europa y las aficiones que tienen los centros europeos y son muy oscuras. Y a mí me parecía que viniendo de Suiza había ahí algo detrás del tout va bien y es una crítica. Es muy colorista, todo es muy colorista, pero al final al niño que se aburre le cortan el dedo. Es el tout va bien, es todo va bien. Es el todo va bien. Es una falsa idea que tenemos, ¿no? No, es el dicho en Suiza. En Suiza tout va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Pero a mí me da la impresión que en Suiza todos los ciudadanos son policías, de alguna forma. Si desaltas las reglas te denuncian. Es algo muy, un poco facha, es decir, es un poco muy conservador de cierto modo. ¿Tú fuiste allí como...? Yo fui allí porque fui a buscarme la vida, porque yo había estudiado... ¿Como emigrante, vaya? Sí, de arqueólogo. Me enteré que había plazas de arqueología y estuve excavando en Suiza. Me pagaban muy bien por hacer hoyos. ¿Qué es lo que excavaba? A ver, ¿qué te llevó hasta allí? Porque yo estudiaba historia. Entonces teníamos otra compañera que estudiaba historia, había tenido una beca en Alemania, en Alemania se había enterado que había excavaciones en Suiza y nos dio el toque y nos fuimos tres de aquí a excavar a Suiza. Entonces estuve yendo cuatro años a excavar. Neolítico. ¿Con buen resultado? Sí, saqué un hacha, dos puntas de siles y tuve buen resultado. Sacó el hacha de guerra. El hacha de guerra. Sí, siempre ha llevado encima. Qué va, es más bueno. Soy muy bueno, soy muy bueno. Pero tenéis ese humor corrosivo, ¿no? En cierto modo. Eso sí está claro, ¿no? Sí. Y tú también lo has tenido, a pesar de que tú has tenido una niñez plácida dentro de lo que cabe, porque te gustaba jugar al fútbol, has sido muy deportista. Bueno. Y luego saliste de... Sigue jugando al fútbol. Bueno, sigue jugando al fútbol. Sigue jugando al fútbol. Juego de portero. Y sigo jugando... Todos los años dije voy a dejarlo. Todos los años digo voy a dejarlo porque me lesiono, pero no. No lo dejes, no lo dejes. Pero tengo ya 43 años. Mira Casillas, mira Casillas. Sí, no, no, tengo una infancia feliz. Yo no, es que es una infancia normal. Y una adolescencia perra, como todos. Y yo creo que tenemos ese sentido del humor de que nos gusta al final reírnos un poco de cosas que no se hablan, pero que están ahí para todos. En realidad yo creo que el humor negro lo tenemos todos. Lo que pasa es que entramos en esta cosa conservadora, de las cosas de las que se pueden hablar y de las que no. Sí, pero la diferencia es porque estuve trabajando con Caramala y ellas son todo el rato amor y apoyo en una a las otras. Es una cosa y nosotros somos... No, esto al rato hacía como paralelismo. Era como, ya lo que nos falta es hacer un espectáculo a los seis, ¿no? Sí. Tres novios para tres hermanas o algo así. Habrá una implosión. Y volviendo, concentrándonos en tu carrera, has tenido también ya éxito, ¿no? Te dieron un premio de la Unión de Actores por tu papel importante en Tarde para la Ira. Ahora tienes por estrenar en Déjate Llevar esa serie de Leticia Dolera que ha sido reconocida como la mejor en el Festival de Cannes, ¿no? Sí, sí, muy contento. Bueno, lo de Tarde para la Ira ya hace tanto tiempo, ¿no? Estas cosas que tiene el cine y el cortometraje que están ahí, ¿no? Sí. Siempre están actuales, pero para uno hace ya tanto tiempo, pero no hace tanto en realidad. Y la serie de Leticia, tengo muchas ganas, la verdad, tengo muchas ganas de que se vea, de a ver cómo ha quedado. Creo que es bonita, que habla, también tiene un humor muy negro y habla de la cotidianidad de una forma también así como muy de frente. Haces teatro sobre todo, lo tuyo es el teatro, ¿no? Pero vaya, te vemos mucho también en televisión, en cine, en televisión además en Arrayán. Sí, me voy a romper una lanza. No es que lo suyo sea el teatro, yo creo que los dos son muy buenos. Lo que pasa es que eso no está en tus manos. Es verdad, creo que sois muy buenos actores, pero que no está en tus manos se hace... Nosotros estábamos hablando antes que nuestro retiro va a ser el Club Caníbal, que somos muy felices y que ahí tenemos un sitio de creación que está estupendo. Y después lo otro, de que salgan en cine o en serie ya no depende tanto de ellos como de... Ustedes han llegado tan lejos. De la industria, ¿no? Tú ibas a decir que tú no paras tampoco de trabajar, estás en Madrid con un éxito en el Teatro Muñoz Seca, ¿no? Así no para. Con ocasiones veo a Humberto. Sí, ahí seguimos, ahí seguimos haciendo risa a Manolo todo el rato. Pero que llenan todos los días, es una cosa inmediable. Y esa obra de teatro salió de aquí, de Málaga, ¿no? Sí, el texto es de Álvaro Carrero, se hizo así un poco sin querer, o sea, fue como una cosa por encargo. Jesús Sánchez Ramader le encargó a Álvaro un texto con una escenografía concreta que había que reciclar, o sea, porque fue así. Y entonces escribió eso y ahí estamos. Mira este momento, ¿qué te recuerda? Ay, hoy por favor. Qué emoción. Lo hemos traído a propósito. Lo fue hace tres años, en el Teatro Cervantes con motivo del Festival de Málaga, el premio de la Gala Málaga Cinema para ti. Fue un momento muy especial. Fue una pasada porque aparte se suponía que íbamos a darle un premio a Noemí, a Noemí Ruiz, mi compañera de Caramala. Entonces estábamos como, claro, yo tenía la viznaga en la mano para que dijera Noemí Ruiz. Claro, de repente se volvieron para mí las dos y fue como, no sé, no sé, súper especial. Tus dos compañeras en Caramala, con ellas has hecho todo prácticamente, ¿no? Sí, sí. Ya muchas veces no sabemos ni qué somos, ¿no? Es un poco como les pasa a ellos, a lo mejor ya no sé si somos hermanas, amigas, es como una sensación ya de que nos podemos enfadar y que no pase nada, ¿no? Yo creo que cuando ya llegas ahí, a que te puedes enfadar sin que pase nada, pues ya hay como un nivel más, ¿no? Pero también has hecho teatro clásico con patateatro en los veranos esos maravillosos aquí, en el Instituto Vicente Spinell, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué te recuerda? Esto que estamos viendo, SOS Estudiantes. ¡Guau, tío, qué pasada! Y hacía muchísimo tiempo que no lo veía eso. Para ti fue también un gran aprendizaje pasar por ahí. Hombre, es que SOS fue una pasada. Primero porque veníamos de Sinceros, del programa Sinceros que se hacía en Canal Sur, y entonces ahí Juanma creó como un equipo de 10 personas, con el texto de JJ Blan y de Álvaro Carrero también. Y una cosa que se suponía que iba a ser como, bueno, una seriecita, a lo mejor para adolescente y tal, de repente nos fuimos a cinco años y hay gente ahora, chavales de 20 años así, que me dicen por la calle, pero es que tú eres Mónica, yo he crecido contigo. Y le tengo un cariño a ese personaje y a esa serie, a todo el equipo. En realidad todos tenemos algo desde esa época como que no ha unido como para siempre. También fue una buena cantera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, otra persona muy importante en tu trayectoria profesional ha sido Enrique García. ¿Verdad? Hiciste un largometraje con él, 321 días en Michigan, y una película que me gusta mucho, Elena y... Rebeca. ¿Verdad que sí? Sí, sí, es que, bueno, Enrique ha sido como... Para empezar, esa es como mi pareja de cine, es Virginia de Morata, ¿no? Que es como que las dos somos zipi-zapes. Desde ese primer corto, Elena y Rebeca, la Rubela Morena, ya ha sido como ir repitiendo cosas, hicimos tres razones, y luego 321 días en Michigan, ¿no? Y ahora otra vez, volvemos otra vez juntas este verano. Vais a trabajar juntas, pasando calor este verano, con Enrique García, además, y con mucha más gente. Vais a hacer una película, un largometraje, esto lo podemos decir, que se llama La Mancha Negra. Una película de terror, pero cañero. Sí, sí, la peli está muy chula, ¿eh? Está muy chula, porque es como una historia de mucha calor. ¿Tú sabes la sensación que tú dices de una película que te va a dar calor? Te va a dar como esa angustia contenida en un pueblo sin ventilación, una familia densa, unas relaciones muy, muy, muy tóxicas. Entonces, claro, todo eso ahí remezclado. Y si le suma una herencia, gente maligna. Y bueno, bueno, claro, a ver qué pasa ahí, ¿no? Lo importante, Fon, Chiqui, es que se hacen cosas aquí, ¿no? Que lo que parecía improbable, no improbable, imposible, ahora ya sí es real. Sí, sí. Bueno, y Málaga ahora es que, claro, es como... Sí, ¿no? Que tiene mucha actividad, ¿no? Hay muchos rodajes en Málaga ahora. De eso te quería preguntar, porque tú estás en uno, cuéntanos algo también. Yo estoy en una serie que se llama Malaca, que es para Televisión Española, que produce Globo, Globo Media, y que es en Málaga, y es la primera vez que se ha ruido en La Palmilla. Sale gente de La Palmilla. Sale gente de La Palmilla, y la verdad es que es una localización brutal, pero bueno, todas las localizaciones son naturales, estamos intentando apostar por un realismo así que sea potente, que se vea la ciudad, y bueno, va a salir retratada toda Málaga. Bueno, no toda, pero muchos escenarios de Málaga como son realmente. ¿Quién está en esa serie contigo? Hay un potente elenco ahí. Sí, está Magui Cibantos de Prota, bueno, Magui, Salva Reina, Vicente Romero, Pilar Gómez, se me olvidará mucho esta Laura Baena. Y para ti ha sido reencontrarte con tu ciudad natal. Sí, sí, total, sí, sí, ha sido un proyecto... ¿Y te parece un buen sitio de escenario para...? Sí, 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 de hecho, por eso también está ahora Toy Boy, está La Monja, y mucho... La gente se está viniendo a rodar a Málaga. Me encanta además que se hable de rodajes en Andalucía, porque grandes o pequeños animan muchísimo la profesión, en este oficio tan necesitado siempre de trabajo continuo. Esto lo traigo a colación porque también una película hecha con un presupuesto más modesto, pero importante, que vi cómo se presentaba por todo lo alto en el Festival de Sevilla y que ahora llega a la cartelera. Acaba de llegar, está, la pueden ustedes ver, es el quinto largometraje de Jesús Ponce. Se llama La primera cita. Pero no me cierres por fuera. El Alzheimer y la violencia machista soterrada se cuelan en la primera cita, el nuevo largometraje de Jesús Ponce. Es un drama familiar en el que el maltrato cotidiano asoma toda su crueldad en una mujer que ha estado prácticamente secuestrada por su marido durante toda su vida. Construye una historia de un matrimonio de clase media donde ella tiene un pequeño brote de Alzheimer incipiente y empieza a confundir a su marido con otras personas, lo cual le permite a él ver lo mala pareja que ha sido y la única manera de redimirse es hacerle revivir por primera vez sus momentos felices. La primera cita llega a la cartelera de 15 cines en toda España, tras su paso por el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Es una producción realizada con un presupuesto económico muy ajustado y con el apoyo de Canal Sur. Hemos contado con la participación de Canal Sur Televisión que ha adquirido los derechos de emisión, pero sí, un presupuesto ajustado. Pero al final hacer las películas, lamentablemente te adaptas al presupuesto. Hombre, si tienes el doble de dinero, ruedas el doble de semana, haces las cosas más relajadas, más tranquilas, las podrías elaborar técnicamente más. Pero hemos desarrollado una fórmula de trabajo que es tanto tenemos, hasta aquí podemos llegar y nos entendemos bien. Mercedes Hoyos, Isabel Ampudia y Sebastián Aro, nombres habituales en el cine de Jesús Ponce, asumen los papeles principales de esta película en la que también participan los gaditanos Víctor Clavijo y Bruto Pomeroy. Hace unos meses me ofrece al coronel Rivas, que es mi personaje en la ficción, en la primera cita, pues, y lo leo. Esto es un regalo. Además, creo que lo primero que le dije, según descolgué, fue, este es, vamos, cada frase muy bien escrita, muy, muy, además, bueno, muy cercana a cómo yo entendería, digamos, a mi coronel. La primera cita está rodada entre Batalascañas y Sevilla, en un tiempo récord y con la complicidad y el compromiso de todo el equipo. Pues cuento con gente que, en primer lugar, son maravillosos actores, como queda demostrado, y son méritos de ellos, no es mérito mío, y en segundo lugar, que saben en qué película se están embarcando. Entonces, te cito un ejemplo muy pequeño. Parte de la película está rodada en la barría de San Bernardo de Sevilla, que había muchísimos problemas de aparcamiento, quedábamos todos juntos, cogíamos el metro y nos íbamos a rodar en metro. Y me parece muy bonito saber dónde estás. No te va a recoger un chofer, ¿vale? ¿Vas a cobrar? Sí. Te vas a lucir como actor también, pero nos vamos en metro. Contar con un equipo muy cercano, Isabel Ampudía es brutalmente buena como actriz, Sebastián Aron, lo mismo, Mercedes Hoyos, que está, que se sale, Darío Paso, Víctor Clavijo, toda la gente que son muy habituales de la filmografía de Jesús. El productor almeriense Kiko Medina vuelve a respaldar el cine de Jesús Ponce, como ya hiciera con cintas Como Todo saldrá bien. Kiko es una persona que yo localizo en la anterior película porque necesito a alguien que haga de productor en la manera en que yo puedo hacer películas, que es un momento un poco complicado y él lo entiende perfectamente, se siente cómodo y ya llevamos dos y seguimos teniendo proyectos adelante y yo espero que sigamos haciendo muchas películas juntos porque hemos encajado muy bien. En esta película, Jesús Ponce denuncia cómo la sociedad actual ha asumido el maltrato cotidiano como algo aceptado en un matrimonio cuya intimidad queda aquí al descubierto con toda su crudeza en un drama amable, una historia de pareja y recuerdos. Entre Sevilla y Matalascaña, y una Matalascaña es diferente, ¿verdad, Fon? Qué bonita, en invierno, a mí me encanta. Y esa playa de Mazagón, Matalascaña, todo eso me parece que es precioso. Y entre Sevilla y Terremolinos rodaste tu primer largo. Sí, Carlos contra el mundo. Carlos contra el mundo. ¿Qué suerte tuve yo de estar en San Sebastián cuando se presentó? La verdad, nos pasamos muy bien. ¿Eh? Nos pasamos muy bien, sí, sí. Somos un poquillo mayores ya, quizás. Sí. Bueno, nosotros... ¿Qué recuerdos tiene de Carlos contra el mundo? Muy buenos y muy contradictorios. Muy buenos en general. Después fue como pegarle un puñetazo al aire porque sueltas ahí un vómito con la peli y tampoco tiene... Estuvo muy bien y con los años. O sea, ayer me pasó uno del equipo de Malacca, Juan de Sonido, me pasó el rapero también y tiene una canción compuesta hace años en que nombra la película. Para mí eso es brutal. Pero no tuvo la distribución adecuada, como que fue... Esa parte podía haber estado mejor. Pero bueno, el recuerdo muy bueno y San Sebastián enorme. Recuerdo ver a la sala entera... Porque caló, ¿no? Si está en canciones... Sí, sí, caló, caló. La película caló. Eso está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tú cuentas... Había cosas además autobiográficas tuyas, en cierto modo, ¿no? Muchas, muchas. De hecho, se rodó en Sevilla porque económicamente era más... Ajustaba mejor el presupuesto, pero tuvimos una semana en Málaga que era también... Se veía Málaga y Torremolinos. La playa de Torremolinos. Exacto, exacto. La utilizaste... Bueno, Torremolinos fue un poco tu paraíso, ¿no? En la juventud. Sí, sí. Me ha contado que para ti, ¿qué significado tiene Torremolinos? Por Dios. Bueno, el despertar sexual también se puede adecuar a Torremolinos, los paseos por la playa, las noches... Es muy bonito Torremolinos. Sí, sí. Tiene... A mí, mi padre trabajaba en Torremolinos y de pequeño ya, aparte del despertar sexual, que es muy importante en mi vida, de pequeño él me llevaba... Había días que mi madre tenía que hacer cosas y me iba con él, que estaba trabajando y me compraba empanadas chilenas que me encantaban y esas cosas de Torremolinos que tiene la costa, que de repente aparecía una señora con una cría de león, una señora austriaca o de por ahí y yo acaricía un león de pequeño y esas cosas... Esa cosa es céntrica, ¿no? Que la tiene, ¿no? Es una brutalidad. Y después Torremolinos en invierno me gusta mucho porque es una ciudad decadente, ¿sabes? También no tiene ese esplendor que tuvo en los 70, que fue un sitio muy importante de mucha apertura, de la introducción del LCD en la península, de la psicodelia. A mí me gusta mucho. Ya lo creo, yo no sé qué te gusta. Sí, sí. Bueno, también te gusta mucho repetir, lo hemos visto en los dos cortometrajes de los que hemos hablado hoy, pero te gusta también ser muy fiel a tus actores, a tus actrices, ¿no? Julián Villagrán, por ejemplo, ha estado contigo mucho, ¿no? Creo que somos más fieles los directores que los actores. Sí, bueno, porque eso la vez que lo expliquen ellos. No, yo creo que nosotros sí, a mí sí que me gusta, porque también yo creo que hay algo de instrumento, cuanto mejor conoces el instrumento, mejor puedes tocarlo. Yo ahora, que llevo dos semanas de rodaje en Malacca, empiezo a entender cómo funcionan los actores, o cómo funciona cada actor. Entonces, creo que puedo llevarlo o acompañarlo a ciertos tipos de registros. Entonces, a mí me encantaría... Pero porque tienen más novios y más pretendientes. Claro, claro, claro. Los artistas, ¿verdad? También es una profesión muy difícil, ¿eh? Porque... Se van con el primero que sale. Es así. Los actores no podemos ser fieles. No podemos elegir. No podemos elegir. Es que no podemos elegir. Nosotros, es verdad. Claro. Es verdad, ¿no? Y los directores, pues, son más los que mandan. Tienen más poder de elegir. O sea, a un director le llegan un montón de ofertas, o sea, un montón de caras. Entonces, tú ahí dices, bueno, pues si quiero trabajar y... Es verdad que elegís menos. Nosotros no podemos elegir. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Por qué nos llamábamos? ¿Qué vamos a hacer? Es verdad, es verdad, es verdad. Hombre, los habrá que elijan. Los hay que elijen. Hombre, claro, ya si estuviéramos en ese punto de elegir, te elegirían. Gracias. Pero a mí me encanta repetir. Bueno, repetiste con Julián Villagrán, lo tuviste en Bailongas, en Carlos contra el Mundo. Exacto. En Bailongas tuviste además a un jovencísimo Manolo solo, también. No era tan joven. No era tan joven. Pero sí, sí que lo tenía Manolo y Manolo con Manolo tengo mucha amistad y estaba en Carlos contra el Mundo, hace un personajito pequeño en Carlos contra el Mundo y conservamos mucha amistad con él. Y de hecho, quiero hacer, escribirte una peli pequeñita para currar con el Club Caníbal que se llama Los Asesinos. Sí, sí, a mí me gusta, una vez que tengo buen ruido con un equipo, repetir, sí que me gusta. Bailongas tuvo un montón de premios, ¿no? Muchísimo. Bailongas me ha llevado a Uppsala, en Suecia. Me invitaron a presentar el corto. Hay mogollón de admiradores. Podría ser una hoja de ruta, ¿no? Sí, sí, de Bailongas. Una cartografía del éxito con Bailongas. Alucinante, alucinante. Eso es que la gente se droga mucho. Tony. Y como va de... No, no, yo también creo que el trasfondo, lo que es lo de la pareja y tal, es lo que pesa en el corto. ¿De dónde surge Bailongas? Bailongas surge de no saber romper con tu pareja, de no saber cómo decirle... Es que es un personaje muy básico. Él cree que no le pone porque... Él quiere solucionar que no se le levanta con sus chicas con la droga. Y el camello le dije no se le levanta porque ya no está enamorado de ella. Después tiene lo anecdótico de las pastillas, de cómo son. Pero básicamente es un tipo consultando a su psicólogo o a su mejor amigo que resulta ser un camello. ¿Te sirvió tu conocimiento de Sevilla para todo esto? Me sirvió. Ahí metí la pata con la localización que está muy chula y tal, pero estas son cosas de inexperto. A mí me encantaba esa esquina y rodamos en esa esquina, pero esa esquina estaba enfrente de la maestranza. Al lado estaba el Groucho, que era un after. Que esa vez empezábamos a rodar a las 8 de la mañana y salía la gente doblada. Después había ensayos de pasos de Semana Santa, que la gente aquí con la Semana Santa, como tú intentes pasar con el coche un poco más y te linchan. Entre los del after, los ensayos de Semana Santa, la gente... Era un error de localización, no llovió. Lo que pasa es que después quedó bien, digo, pero eso... Con más experiencia no puede rodar en un pueblo. Pero chiqui, era una aventura cada día, entonces. Era una aventura cada día. Fueron tres días durísimos, pero después salió bien. Vemos que todas las películas tienen su motivación, su origen, su principio, su final, su finalidad, podríamos decir. Y eso ocurre también con tu documental, Ellas. Se llama La historia de la princesa y la guerrera, ¿no? También. Ellas te ha puesto otra vez delante de tus paisanos y de una forma descarnada, con toda la crudeza, tú has contado el proceso de tu enfermedad. Una enfermedad que se te presentó con 37 años, Virginia. Sí, hace cuatro años y sí, las cosas que... Yo tampoco es lo que tiene un cáncer, que tú no planeas tener un cáncer para hacer una película, ¿no? Entonces, claro, es como que de repente te encuentras con una historia y entonces me vi con una doctora que me tocó que fue maravillosa y que de repente vio algo que se podía contar, vio una actitud que podía transmitir mucho y que podía ayudar a gente, entonces me lo propuso y rápidamente mis padres ahí al quite me regalaron una cámara y empecé a grabar. Pero yo no sabía muy bien lo que iba a hacer con eso. O sea, en ese proceso fue como una tabla de salvación también el poder grabar. De alguna manera me hacía como... como tener que estar bien, ¿no? Para los demás. De hecho, se ve claramente que al principio hay mucho más material grabado y poco a poco se va... nos vamos quedando con menos vídeos, ¿no? Eso Pablo, Pablo de Vila, el codirector del documental, siempre lo decía, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con este final que es que no hay y no hay imágenes, ¿no? Entonces al final después de darle muchísimas vueltas de un proceso súper largo de verte con todo ese material y ver cómo lo ordenábamos, que ahí Chiqui también nos ha echado una manilla desde fuera, claro, de repente ves cómo combinarlo y decís, vale, pues a lo mejor eso es lo que hay que contar, ¿no? Que al principio se está mucho mejor que al final y eso es porque vas aprendiendo cosas, ¿no? Y el título es ellas, mucha gente me pregunta, ¿pero ellas quiénes son? ¿Todas las mujeres con cáncer de mama? Y también un poco, o sea, ellas es un... Pues... Pero las diferentes tú, ¿no? Sí, es como un símbolo de todas las mujeres que hay dentro de una mujer. Eso te iba a decir que tú has descubierto que tú has descubierto con la enfermedad un montón de cosas de ti que no sabías, ¿no? Claro, porque claro, nunca nos miramos tanto, ¿sabes? Entonces cuando de repente la vida te pone ahí, te tienes que parar, tienes que luchar y luchar no me gusta mucho decirlo, bueno, tienes que bailar un poco con la situación que te propone la vida, ¿no? Entonces claro, ahí empiezas a descubrir muchas mujeres que hay en ti, siempre es como... Solo valen las fuertes, ¿no? Parece. O sea, si puedes, vales, si eres bella, vales, si eres... Y de repente descubres que todas las que no también están en ti. ¿Por qué luchar no te gusta? Porque se habla de lucha contra el cáncer y cuando estás... Cuando tienes cáncer no tienes ganas de luchar. Entonces hay algo como que te pone en la necesidad para el resto de luchar porque si no luchas te mueres. Y dices, ya, pero es que ya es muy jodido. Entonces dice, ¿también tengo que luchar yo? Entonces creo que es mucho más bonita la sensación de estar contigo, estate contigo, sabes que tienes una enfermedad y que tienes que aprender a conocerla y que eso te va a dar muchísimos datos porque si luchas te enfadas y creo que el secreto está en la aceptación no en el enfado. Por eso me gusta más baile que lucha. El documental se presentó en el Festival de Málaga, lo hemos visto. Luego ha tenido ocasión de repetirse la presentación en el Colegio de Aparejadores que también es una forma de llevar tu vida, todo lo que te ha pasado tan íntima a todo el mundo y que sirva de instrumento también para que otras personas que pasan por este mismo trance pues lo tengan como un apoyo. Y hablando del festival quiero ahora detenerme en algo que vimos allí, una película con la que disfrutamos muchísimo, Buñuel en el paraíso de las tortugas. Está ahora mismo en la cartelera, si no la pudieron ver entonces ahora es el momento. Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental. En 1932, Luis Buñuel rodó un documental de 27 minutos Las Hurdes, tierra sin pan, con el que daba un giro radical a su cine tras la experiencia de la Edad de Oro y el Perro Andaluz. Fue un poco a Las Hurdes intentando cambiar el mundo y lo que no se cuenta es que Las Hurdes lo cambió a él. Y hay la metáfora esta de Fermín Solís, el autor del cómic, que dijo que el laberinto de las tortugas no deja de ser Las Hurdes. Los pueblos de Las Hurdes son un laberinto de calles y todos los techos de las casas están hechas de pizarra y parecen los caparazones de las tortugas. O sea, es un significado muy metafórico con doble y triple significado. El director aragonés tenía entonces 32 años y quiso plasmar en esta película la realidad de una comarca pobre, deprimida y alejada al norte de Extremadura. Ahora Buñuel, en El laberinto de las tortugas, recrea aquel complicado rodaje del que se sabe muy poco. Nosotros hemos hecho una ficción de lo que pudo ser ese rodaje, porque en realidad hay muy poca documentación sobre lo que realmente ocurrió en ese doblaje. Incluso Luis Buñuel pasa un poco de puntillas en sus memorias. Nosotros hemos hecho una ficción, una deconstrucción de lo que pudo ocurrir. Salvador Simó debuta en el largometraje con esta adaptación al cine de la novela gráfica de Fermín Solís. La animación permite llegar a un público diferente y más amplio, además de facilitar determinados aspectos de la historia para lo que sean intercalados fragmentos de la película original. Yo creo que la animación te permite llevar al espectador a un mundo que no existe, un mundo cuyas reglas no están tan establecidas como la ficción. Y eso nos permitió de alguna manera que el espectador estuviera mucho más predispuesto a entrar dentro de la cabeza de este personaje y tener además jugar con la realidad y la ficción, que son esas imágenes que están en la película del documental que de alguna manera sientan la realidad de lo que realmente ocurrió. Lo demás no lo podemos cuestionar porque no deja de ser una ficción, algunas cosas son reales, pero lo que nadie puede dudar es lo que ellos vieron que está ahí, que son las imágenes de ese documental de las urdes. Muñoel, en el laberinto de las tortugas, llega a la cartelera después de su éxito en el Festival de Málaga donde consiguió tres premios. Este hecho avala la calidad de esta producción y evidencia el buen momento del cine de animación en España. Mucho tiempo la gente se ha pensado que la animación era para niños, no es verdad, la animación es una técnica como puede ser cualquier otra y en este caso nosotros con esta película lo que pretendemos es esto, es poner la animación como un balón en alce dentro del cine, o sea, no deja de ser cine la animación y el lenguaje que utilizamos es exactamente el mismo, o sea, la única diferencia es la técnica final, pero el lenguaje está ahí y ya te digo, ahora hay una película que se ha estrenado hace poco, Un día más con vida de Raúl y está la nuestra que son películas que son tremendamente cinematográficas. Esta película sirve también para conocer una historia de amistad, la de Buñuel con Enrique Acín que financió el rodaje de las urdes Tierra sin pan invirtiendo en ella todo el dinero de un premio de la lotería. Lo que sí que es real es la historia de amistad que había entre Luis Buñuel y Ramón Acín y un poco cómo se desencadenaron los acontecimientos a través del momento en que Ramón le dice, bueno, Luis, no te preocupes, si me toca la lotería yo te pago ese documental. En ese momento Luis Buñuel acababa de estrenar dos películas con un éxito envenenado porque se acababan prohibiendo al cabo de pocos días y nadie quería trabajar con él y no conseguía dinero para hacer las urdes y Ramón le promete esto al cabo de pocas semanas le toca la lotería y Ramón cumple su palabra y le da el dinero para hacer las urdes y eso nos mostró fue un poco también el desencadenante de la historia de la amistad que nosotros al verlo dijimos ostras, esto merece contarlo merece ser contado. Años después en pleno franquismo Buñuel devolvió el dinero a los hijos de Enrique Azín y su mujer Concha Monrás que habían sido fusilados el 19 de junio de 1936 por sus ideas republicanas. ¿Sabes lo que creo Chiqui? Que en cierto modo eres hijo tú también de Buñuel porque tu película 12 más 1 una comedia metafísica algo tiene. Sí, 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 sí. ¿Lo reconoces? Sí, por supuesto. A mí me encanta Buñuel me encanta hace cosas maravillosas maravillosas y muy baratas y muy efectivas además. ¿Qué te llevó a ti a meterte en la vida de Jesucristo en 12 más 1? No lo sé supongo yo andaría perdido como él estaba y fue sí, sí y yo creo que empecé esto empezó por unas historias cortas como unos unos cuentecitos morales y al final se convirtió en un retablo. ¿12 son los apóstoles? Más uno que es él exacto. El Mesías El Mesías o sí sí puede ser el Mesías no lo sé el Mesías en realidad es el ungido el tocado que también puede interpretarse como tocado por inspirado el inspirado en hebreo es eso. En esta película tuviste esa Carlos Álvarez Novoa ¿no? Carlos era un grande se vino para allá el rodaje fue muy punky yo creo que se fue adaptando todo el rodaje a la filosofía cristiana es decir yo no sé si él existió o no existió yo no soy católico yo creo que existió pero lo que él dice es muy valioso y nosotros el rodaje se fue adaptando a eso era cada vez más hippie punky más más vivido y Carlos llegó allí y se convirtió en uno más de nosotros. Pero punky por emplear otro término musical fue heavy en pleno desierto ¿no? Fue heavy sí pero era más punky era más sí era muy libre también era tan libre que era muy asambleario de hecho el director de producción se marchó a los tres días el ayudante de dirección también lo que pasa estaba mi amigo Paco Baños que es un gran director y muy buen script y lo pasé ayudante de dirección y por la noche teníamos una asamblea de producción los actores conducían las furgonetas estaban allí las llaves se daban una orden pero era todo muy libre y muy responsable ¿había algo de anarquía real? Pero bueno y luego fue muy bien aceptada por el público se presentó en el festival de Málaga consiguió dos viznagas y se la dimos nosotros ¿se acuerdan? a la mala se la dio con la mala fíjate que bonito todo así sí, sí, sí es una película muy personal muy pero bueno tiene su público también no tuvo una la distribuimos nosotros también en toda esta filosofía nosotros llamamos hicimos como una como si fuera una obra de teatro ir por ciudades no teníamos demasiadas copias hicimos Málaga hicimos Cádiz hicimos Granada pero como si fuera una obra de teatro estábamos dos semanas en cada ciudad íbamos la presentábamos hicimos también como anfitriones sí, teníamos Gorka era de Donosti que era el prota hicimos Gorka organizó el estreno en Donosti yo estoy muy orgulloso de haber hecho la película y sobre todo muy orgulloso de haber sido capaz de hacerla en ese momento no sé si si no la hubiera hecho en ese momento si pudiéramos haberla hecho es el tipo de experiencia que hay que decir yo estuve allí una película que entra directamente ya en el capítulo de Malditos de Cine Español sí pero que rápidamente también en todos estos ciclos vamos a buscar esta rareza que además tiene calidad ahí está la película de hecho en la filmoteca la han puesto porque la han conectado con Buñuel y con Arrabal ves tú no iba yo descaminado Chiqui ha sido un placer tenerte aquí esta noche a ti Manolo que eres grande gracias Fon García muchísimo éxito en todo tu trabajo en el teatro siempre en tus proyectos en televisión en el cine ha sido un placer estar con este unubense un placer para ti también y Virginia espero tenerte siempre muchos años cerca y ver crecer tu carrera como sé que lo vas a hacer muchas gracias muchas gracias Manolo bueno aquí regresamos el próximo domingo con más cine porque es a lo que nos dedicamos a hablar bien de él y a traer gente que nos ayuden en esa misión gracias nos vemos el próximo domingo buenas noches adiós